Bueno, hemos iniciado este mes algunas reuniones con EPEC para ver las cuestiones de consumo y a través de EPEC tuvimos un contacto para hacer unos talleres que apuntan a la eficiencia energética. En esta semana vamos a hacer la primera reunión virtual y después organizar estos talleres que a lo que apuntan es a ver el comportamiento que tiene la universidad en cuanto al consumo energético y ver qué actividades poder realizar para reducir el consumo. ¿Estos talleres serían informativos para toda la comunidad? No, son talleres que la misma gente que viene a darlos nos selecciona de qué sectores son la gente que debería asistir a los talleres entre unas 20 y 30 personas para que esas personas después sean multiplicadores de las conductas a llevar adelante para poder producir el ahorro energético. ¿Estas capacitaciones se podrían estar realizando ya en las próximas semanas? Pensamos para este mes poder hacer el primer taller y cuando nos digan hacer el segundo y tercer taller. Además de la posibilidad de realizar estos talleres, ¿de qué otra manera están trabajando el tema del consumo? Bueno, sabemos que las últimas facturas han sido realmente elevadas y preocupa el tema. Sí, sí, es algo que nos preocupa, nos preocupa a todos y lo primero que hicimos este año apenas empezamos fue hacer una inversión en tubos LED y cambiar los tubos LED del comedor que son aproximadamente unos 200 tubos. También hicimos lo mismo en el anexo y actualmente hemos comprado los tubos para cambiarlos en el centro de salud, que eran lugares donde la luz estaba incendida todo el tiempo por la característica de la construcción de esos edificios, entonces empezamos por esos sectores. También identificamos puntos donde durante la noche quedaban prendidas las luces en algunos halls y bueno, ahí también hemos pedido la intervención para que se mantengan apagados durante la noche cuando no hay gente que lo necesite. ¿También se han habilitado paneles solares? Sí, el año pasado había instalado 40 paneles solares arriba del techo de agronomía y veterinaria. Ahí se hizo una inversión en un equipamiento que era necesario para ponerlo en funcionamiento y ya desde el año pasado están funcionando. También en el IPSEP ha instalado unos 20 paneles solares, de los cuales había 10 que no estaban funcionando y hemos podido comprar algunos materiales que necesitaban para ponerlos en funcionamiento también. Y tenemos pensado poner unos 40 más que están en almacenes ahora actualmente, para los cuales también estamos buscando el financiamiento para comprar el equipamiento que es necesario para ponerlos en marcha y la infraestructura para colocarlos. Por último, secretario, pasando a otro tema, ¿están avanzando en el proyecto de señalética en el campus? Sí, en el proyecto de señalética, como habrán visto, se terminó la vereda con las baldosas podotáctiles que unen el pabellón 4 y 5 y se están colocando la cartelería que estaba gastada, ya se han puesto las estructuras de chapas nuevas y estamos ahora esperando que en estos días la empresa que hizo los ploteos venga y coloque los ploteos de cada una de las señaléticas.